¿Qué es el Día del Pago Igualitario? ¿Qué es el Día del Pago Igualitario? Básicamente la desigualdad salarial refiere a la diferencia en el nivel de ingreso de las mujeres respecto de los varones en el mercado laboral, que deviene de varios factores. Deviene de que no siempre por trabajo de igual valor se paga el mismo salario, deviene de que las mujeres estamos sobre representadas en las ocupaciones que pagan menos salarios, en las ocupaciones que son más precarias, más flexibles. Y también deviene del hecho de que las mujeres trabajamos en el mercado laboral en promedio menos tiempo que los varones, porque en promedio trabajamos mucho más tiempo que los varones en el trabajo no remunerado. Cuando vamos sumando, agregando todos estos diferentes mecanismos de discriminación contra las mujeres, el resultado es que las mujeres en promedio tenemos un ingreso proveniente de nuestras actividades en el mercado laboral, en el trabajo remunerado, todavía más bajo que los hombres. La referencia mítica es la estimación que hizo la OIT, que habla de que el nivel de la brecha de ingresos laborales en Argentina es del 27%, o sea, esa es la distancia o la magnitud de esta desigualdad que todavía persiste. Y en el caso del trabajo informal es aún más amplia la brecha, ¿no? Sí, en el trabajo informal la brecha se agranda justamente porque una de las cosas que puede reducir la brecha es la regulación. Los trabajos formales son trabajos registrados donde hay más posibilidad de que las regulaciones, que de hecho la ley de contrato de trabajo establece la no discriminación, pero para que eso se haga efectivo la relación laboral tiene que ser una relación registrada o una relación formal. Lo cual no necesariamente implica que eso suceda, ¿no? Pero claramente cuanto más formalizadas las ocupaciones, más chica es la brecha salarial. Si miramos particularmente algunos tipos de ocupaciones, como puede ser el trabajo en el empleo público, las brechas prácticamente desaparecen. Y eso es una muestra del tipo de regulación, de marco normativo y de supervisión que se necesita. Hay una división sexual del trabajo, de esto a lo que hablábamos. Sin duda, estas brechas de desigualdad derivan de una división sexual del trabajo que es consecuencia de las relaciones de género, que son relaciones sociales, relaciones de poder, relaciones dinámicas, con lo cual la división sexual del trabajo es algo que cambia con el tiempo. Y de hecho, si pensamos en la división sexual del trabajo actual, es muy distinta o bastante distinta a lo que era la forma de la división sexual del trabajo en los tiempos de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Pero, sin embargo, persiste y es tal que hace que las mujeres nos dediquemos más al trabajo no remunerado que los varones y que los varones tengan una participación en el trabajo remunerado más estable y más sólida y mejor remunerada que las mujeres. Bien, eso que llaman amor es trabajo no pago, saben decir. ¿Qué pasa con la situación del ama de casa, por ejemplo? Sí, eso que llaman amor es trabajo no remunerado que puede involucrar afecto y amor y cariño y cuidado que se quiere realizar. El problema es cuando no tenemos alternativas para organizar ese cuidado como quisiéramos o como necesitamos. Entonces, lo que sucede hoy en día es que a pesar de los cambios que van habiendo, que son muy lentos, las mujeres seguimos asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del trabajo de cuidado que se resuelve en el ámbito privado de los hogares y sobre todo a través del trabajo no remunerado de las mujeres. Este es el principal obstáculo que las mujeres seguimos teniendo para participar plenamente y en igualdad de condiciones con los hombres en el mercado laboral. Por eso, si queremos resolver o mejorar las situaciones de disparidad en las remuneraciones, tenemos que atender la cuestión del trabajo no remunerado. Y fundamentalmente la aspiración es redistribuirlo, conseguir que los hombres hagan más trabajo no remunerado, que las mujeres podamos hacer menos, pero también que los hogares tengan la posibilidad de derivar parte de esas demandas de cuidado que tienen a ámbitos extradomésticos, no en un sentido compulsivo u obligatorio, sino que tengan la posibilidad de hacerlo si quieren hacerlo o si necesitan hacerlo. Cuando hablamos de este tema en general nos referimos al paradigma de la corresponsabilidad social en el cuidado. Y lo que decimos, bueno, es que la sociedad tiene que organizar el cuidado de manera que las responsabilidades se asuman paritariamente entre hogares, Estado, mercado y comunidad y entre varones y mujeres. No hay una norma compulsiva de cómo hay que organizar el cuidado. Lo que sí desde los feminismos demandamos es que se generen las condiciones para que todas las personas podamos elegir cuánto queremos trabajar en el mercado, cuánto queremos trabajar en el cuidado y que por tomar una elección u otra no tengamos limitaciones, restricciones, carencias. Si bien sigue habiendo una diferencia, hay un aumento de mujeres en el mercado laboral y esto se traduce también en un incremento de las empleadas domésticas. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo podrías explicarnos esto? Porque sigue siendo también un trabajo pago, pero no en las condiciones que debiera. Exactamente. Primero te diría, confirmando lo que vos señalás, hay un rasgo que es notorio del último medio siglo que es la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral. El trabajo en casas particulares, el empleo doméstico remunerado, ha sido históricamente casi la única alternativa de participación laboral de mujeres de estratos socioeconómicos más bajos, con bajo nivel educativo, con trayectorias laborales muy incipientes, muy precarias y de hecho sigue representando una parte muy importante del empleo de las mujeres. Y es un tipo de empleo muy peculiar que se caracteriza por realizarse en el ámbito privado de los hogares, con lo cual la posibilidad de ser sometido a la supervisión de las regulaciones es más difícil. Es decir, es un tipo de empleo que históricamente ha estado protegido de una manera devaluada respecto del resto de las ocupaciones. Hasta el año 2010, cuando se sanciona la nueva ley de regulación del trabajo en casas particulares, la norma que regía, una norma que establecía para las trabajadoras del servicio doméstico derechos laborales menores que el resto de los trabajadores. Por ejemplo, las trabajadoras de casas particulares no tenían derecho a una licencia por maternidad, un derecho laboral tan básico. La ley del 2010 consiguió equiparar casi de manera completa los derechos de las trabajadoras de casas particulares con el resto de los trabajadores y trabajadoras, pero el cumplimiento de esa ley es muy difícil. La situación de registración ha mejorado levemente, pero todavía el 60% de las trabajadoras de este sector son trabajadoras no registradas, son trabajadoras a las que no se les hacen aportes a la seguridad social, con lo cual no tienen derecho a una prestación de salud, no tienen derecho a la jubilación cuando sean mayores. Sigue siendo una actividad cuyo ingreso promedio es de los más bajos de todos los sectores económicos y sigue siendo una actividad muy estigmatizada socialmente y donde las relaciones de clase se entrecruzan mucho con las relaciones de género y las relaciones de tipo serviles todavía están muy presentes. Yo creo que para que el trabajo de las trabajadoras de casas particulares cambien sus condiciones, hace falta mecanismos creativos para que la legislación vigente realmente se aplique, pero también es parte de la conversación sobre cómo reorganizamos el cuidado, porque lo ideal sería que el trabajo en casas particulares remunerado no fuera necesario, que los hogares pudiéramos resolver el cuidado con nuestro propio trabajo y con los servicios que pudiéramos recibir de instituciones de cuidado, lo cual también haría, no es que le quitaría trabajo a las trabajadoras de casas particulares, porque podrían emplearse en otro tipo de ocupaciones, pero también en tareas de cuidado en instituciones, lo que conseguiría mejorar el nivel de profesionalización de su tarea y con eso también sus remuneraciones y sus condiciones generales de trabajo. ¿Hay una manera de achicar esta brecha? Sí, hay una manera y tenemos que encontrar la manera, porque es un elemento básico de reproducción de las desigualdades, entonces si queremos vivir en una sociedad más igualitaria, tenemos que encontrar la manera de reducir la brecha. Yo diría que no hay una manera, sino que lo que hay es un conjunto de intervenciones que se pueden hacer para reducir la brecha, desde políticas de regulación de las relaciones laborales, un reforzamiento de las dimensiones específicas de la regulación laboral que aborda la cuestión de la discriminación, una supervisión de las relaciones laborales mucho más estricta, pero también transformaciones culturales hacen falta, para ir desarmando definitivamente los estereotipos de género en el cuidado y que eso permita que el cuidado se distribuya mejor y por lo tanto el trabajo remunerado también se distribuya mejor. Y también de construir los estereotipos de género en el trabajo remunerado, aparte de la brecha deriva de la segregación ocupacional que hay, que hace que las mujeres hagamos cierto tipo de tareas y los hombres otro tipo de tareas. Yo creo que hay que trabajar también en desarmar esos estereotipos culturales para que los varones y las mujeres podamos de igual manera elegir la actividad que hacemos. Y eso yo creo que necesariamente y como proceso y en el mediano y largo plazo debería atender a la paridad. ¿Crees que la nueva ola de este feminismo y la lucha internacional que hay ayude sobre todo con la visibilización de estos problemas? Sin duda. Yo, que tengo muchos años y que he vivido otra época donde las demandas feministas estaban mucho más marginadas, veo esta época con muchísima esperanza. sobre todo lo que noto y particularmente cuando hay instancias de movilización es que esta marea verde está integrada por mujeres y también algunos varones de todas las generaciones, pero que la presencia de la gente muy joven es muy notoria. Y eso a mí personalmente me transmite la sensación de que la vida de ellos ya cambió, de que la vida de esos jóvenes y esos jóvenes ya va a ser distinta. Yo creo que la marea verde está haciendo un impacto enorme en visibilizar estos problemas, está trayendo los temas de la agenda feminista a la agenda social y viceversa, está creando una articulación y un diálogo. Y yo realmente creo que los feminismos hoy se han transformado en Argentina y en América Latina en el actor social de la transformación más relevante, también frente a la crisis que están padeciendo los movimientos sociales en general y la avanzada de los sectores más conservadores y los gobiernos más reaccionarios y liberales. Por eso creo que los feminismos son la esperanza y la opción de resistencia y de construcción de alternativas, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad. Corina, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.